Mucha atención a esta noticia, porque seguimos hablando del hijo de Camilo Sexto, Camilo Blanes. Siguen saliendo noticias y esta es la última de Camilo Blanes, ahora mismo, quiere vivir como una mujer, y se hace llamar Sheila Débil. Sí, como lo estáis oyendo, la cosa se está ya agravando. Como alguien no ponga remedio a esto, puede ocurrir una desgracia cuando menos lo esperemos. Está claro que la vida de Camilo Blanes ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. Sus problemas de salud han sido los que han acaparado gran parte de la atención pública, sobre todo, en las últimas semanas. Pero, sin embargo, en la mente de Camilo se barruntaba otra cosa muy distinta. La conversación de la gente iba por un camino muy diferente al que está siguiendo él. El hijo de Camilo Sexto está adaptándose a una nueva personalidad e identidad. Quiere cambiar radicalmente su vida. A partir de este momento, Camilo quiere vivir como una mujer y así se lo ha comunicado a los que más lo quieren. Es un sentimiento que lleva experimentando desde hace algún tiempo y no ha dudado en hacerlo realidad. No quiere que le sigan llamando por el que era su nombre y ha solicitado que se le llame, a partir de ahora, Seyla Devil. Además, tal y como ha podido confirmar Semana, este cambio de identidad ya se refleja en la correspondencia que llega a la que era la casa de Camilo Sexto, que llega a nombre de Seyla. La elección del nombre no ha sido casualidad, Seyla significa música, algo a lo que Blanes ha estado muy unido desde pequeño. Para él la música siempre ha sido su vida, dicen desde su entorno. Aunque esta nueva identidad no es algo que oculte, ya ha dado buena cuenta de ello en sus redes sociales. Camilo sorprendía a todos al cambiar el usuario de su cuenta de Instagram al de arrobasela123, y al subir una batería de fotografías desconcertantes. Ataviado con una peluca pelirroja y con ropa femenina, el heredero de Camilo Sexto decidía lucir su nueva identidad con un tanga que no dejaba nada a la imaginación. Un total de siete fotografías en las que se le podía ver posando y sonriendo, comiendo pizza o incluso mostrando algunos de los rincones de su hogar. Con este gesto, ya dejó muy claras sus intenciones. Y es que Camilo ha eliminado también cualquier rastro de sus imágenes vestido como hombre, y ha dejado únicamente en las que aparece como mujer. El cambio de Camilo Blanes está trayendo consigo mucha controversia en redes sociales. Son muchos los que han juzgado y señalado a Camilo sin conocer la historia que se escondía tras esas impactantes imágenes. Han llegado a señalarlo y a poner en jaque su salud mental. Ante los últimos acontecimientos en la vida de su hijo, Lourdes Hornelas, su madre, se ha personado en su casa y ha llegado incluso a llamar a la policía, aunque este no ha sido el único movimiento que se ha visto obligada a realizar. Según ha podido saber Semana, la mexicana ha acudido junto a la novia de Camilo, a la mansión en la que el hijo del artista vive a las afueras de Madrid. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.